Comenzamos este segundo capítulo con un breve resumen del primero para ponernos en antecedentes, pero si quieres ver el resumen completo, pausa el vídeo y pincha aquí. Al igual que en el anterior, tenemos un flashback del pequeño Charlie Lee Ray con su botín en forma de dulces en Halloween de 1965, y en el que encuentra una manzana con una cuchilla dentro. Menudos vecinos tan simpáticos que tienes, ¿eh? Total, que el chaval está como una regadera y muerde la manzana cortándose. ¿Por qué? Pues porque sí, está loco y punto. Mientras nos pone en paisajes, la voz de Devon nos cuenta que estamos en Halloween, que hay que tener cuidado porque es luna llena, bla bla bla. Jake va en coche con su primo y sus tíos. Parece ser que Logan, el hermano gemelo del padre de Jake, está obsesionado con que su hijo junior sea un deportista y le presiona. En fin, que dejan de los chavales en el colegio, pero todo el mundo murmura sobre Jake, ya que saben lo que le pasó al padre. El único amigo que se le acerca es Oliver, que le da el pésame y ya de paso le invita a su fiesta de Halloween y le dice que se traiga a Chucky. La asistenta estaba limpiando el cuarto de Jake, pero escucha un ruido y encuentra un jarrón roto junto al cabezón de Chucky. Y aunque esto no es un vídeo de errores, no puedo resistirme y tengo que mostraros que los trozos del jarrón cambian de lugar entre plano y plano. ¡Realismo! No, la asistenta se da cuenta de que Chucky tiene una mancha roja en la cara, que podría ser de sangre, pero no sabemos de quién es y nunca lo sabremos. Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que le limpia la cara al muñeco y sigue con sus labores, pero Chucky quiere jugar y mata a la mujer. Ojo al detalle del reflejo en el cuchillo. Los chavales regresan a casa y a pesar de que Jake quiere ser amable con su primo, Junior le dice que deje de esforzarse tanto. ¡Desagradecido! Y por fin se dan cuenta de que hay un cadáver. Llega la policía y Brie le dice a la detective Evans que la asistenta era como de la familia, pero ni sabe dónde vivía, ni si tenía familia, ni nada. Únicamente cree que tenía un hermano y que quizás viva en Baltimore. Menos mal que era como de la familia, ¿eh? ¡Farsante! Los polis no se ponen de acuerdo con que si fue un accidente o fue premeditado, con lo que Evans parece que sospecha de los niños. ¡Pero vamos a ver! ¡Los chavales estaban en el colegio! ¡Seguro que hay muchos testigos! Jake le pide explicaciones a Chucky, el cual está leyendo el diario del chaval y le confiesa que tiene un hijo, que entendemos que se refiere a shitface, cara mierda o como le llamaron en España, carapedo. Además le dice que no tiene un género definido. Recordemos que por ese motivo le dieron el poder de llamarse Glenn o Glenda, pero si no entiendes qué está pasando aquí, te recomendamos que veas este vídeo. Total, que Chucky le dice que la muerte de la asistenta fue un accidente y que si hubiera querido matar a gente random, podría haberlo matado a él. Es que no lo puedo evitar, tengo que mostrar errores, lo llevo en la sangre. Fijaos en ese dedo, parece que le pusieron como una funda, probablemente se les rompió y disimularon como pudieron. Junior escucha a sus padres hablar sobre Jake, ya que parece que tienen alguna que otra sospecha. En fin, que el chaval entra al cuarto del primo y descubren su portátil que ha entrado al perfil de su novia en una red social que se han inventado para la serie. Así que Jake le pilla y Junior le dice que se aleje de su novia. Y hablando de ella, estamos ahora en su casa, donde su hermana está dibujando a Chucky con un nivel de detalle increíble. Parece que a la niña le gustaría conocer al muñeco, pero Lexi se niega haciéndose la víctima. Pues ahora te quedas sin fiestas y te llevas a tu hermana a pedir dulces. ¡Hala! La detective le cuenta a su hijo Devon lo de la niñera, y ya de paso le pregunta por Jake, ya que se huele que su hijo le gusta... la salchipapa, ¿eh? Es la noche de Halloween, y Devon insiste a Jake para que vaya a la fiesta. Junior es un pelota, y su disfraz es un chándal con las medallas que ganó su padre. Ahora seguro que le compra una consola nueva. En fin, que el chaval se va, pero parece que Jake prefiere quedarse en casa, aunque cambia de opinión al ver que ha desaparecido Chucky, con lo que cree que el muñeco ha ido a matar a Lexi. Por cierto, esa marca del ojo se la hizo Chucky al pegarle un puñetazo fuera de cámara. El muñeco pregunta a una señora si sabe dónde hay una fiesta, lo cual me parece genial, ya que así nos explican cómo encontró la casa de Oliver en lugar de ponernos al muñeco allí mágicamente. Así que como premio le ofrece una manzana a la mujer, que cuando la muerda se llevará una sorpresa, tal como vimos en el flashback del inicio del capítulo. Junior se reúne con Lexi, la cual se está fumando un porrino. Pero, ¿tú no tenías que estar cuidando de tu hermana? Jake llega a la fiesta y todos le preguntan por Chucky menos Devon, el cual intenta ayudarle a encontrar a Lexi. Pero Oliver engaña a los chavales y les mete en un cuarto oscuro. Vaya hombre, lo que les faltaba a estos dos, eh... Caroline, la hermana de Lexi, está jugando a la consola con Chucky e intenta convencer a la niña para que mate a Lexi, pero como dice que está mal, Chucky le pregunta dónde está. La pareja anda en la cama y debajo está... ¿Pero qué hace Chucky debajo? ¿Cómo y cuándo llegó hasta ahí? ¿Se ha teletransportado o cómo va esto? En fin, que intenta apuñalar a la rubia, pero falla. Mientras, dejan salir a Jake y a Devon, y se ríen de ellos porque sí, porque es gratis. De repente, Jake encuentra a Lexi, que se está burlando frente a todos de la muerte del padre. En otro lado, la detective Evans habla con la señora a la que Chucky le dio la manzana, y por supuesto, la mujer quiere denunciarlo y le da la descripción. De vuelta en la fiesta, Lexi intenta llevarse a su hermana, y por el poder de la casualidad, Jake llega justo cuando Chucky intenta matar a la rubia, así que se lleva al muñeco asesino de allí. Antes de dormir, Chucky le pide perdón a Jake por el puñetazo en el ojo y el niño le confiesa que su padre le pegaba habitualmente. En fin, que Chucky intenta convencerle de que hay gente que merece morir, y finalmente consigue que Jake empuñe su cuchillo. Y de nuevo, el recurso de la cara reflejada en la hoja. Si queréis que continuemos con la serie necesitaremos de nuevo otros 10.000 likes, y suscríbete. ¡Que es gratis!